Hagan lo que es un tal Redemix también ustedes y van a hacer algo en su casa para que se vaya secando. ¡Sacúdete, perro! Y se pone simplemente agarrando mezcla y poniéndole poquita a los lados, así. Bueno, carnales, pues así es como se debería ver tu techo. Ya tapeado con su Redemix puesto. Este es el resultado de alguien que le gusta el trabajo, que le gusta, no nomás andar diciendo palabras, sino miren, esta es la cara de sudor para ganarse el dinero para su familia. Ya llegamos a la casa y les voy a mostrar un poquito lo que voy a utilizar para tapear y echar el Redemix. Regularmente lo que uso es una barrica para batir, una aspa, una cinta para tapear, para tapar los huecos entre tabla roca y tabla roca. Dos lijas, una caja de Redemix, donde se pone el Redemix ya batido y la herramienta en sí que es para aplicar el Redemix. Como les comento, pues voy a darle primero una untada al Redemix. Les recomiendo que primero hagan lo que es untar al Redemix también ustedes y van a hacer algo en su casa para que se vaya secando. Ya que esta área, en lo que se seca, le podemos dar un poquito más a las imperfecciones y en lo que ya se va secando aquella, pues esta ya está seca porque fue hace tiempo que se aplicó. Ya nada más se pone a lijar y queda bien. Ahí les voy a ir mostrando los avances. Algo de lo más difícil que siempre se me ha hecho a mí es acomodar las cosas antes de comenzar. Por ejemplo, para meter este andamio, fue un rollo meterlo por la puerta y armarlo a la medida que debe de ser para que quepas parado y trabajar a robusto de acá arriba. Ya mezclé como acaban de ver el Redemix. Y algo que me encanta de esta casa, amigos, que estoy orgulloso de ella, es que los autos quedan muy bien aquí adentro. Miren, aquí tengo la troca en la sombra y no le pasa nada. El asunto de tenerla en el sol, pues es que ahorita que vaya por el almuerzo, porque ahora ni siquiera me dio tiempo de hacerme almuerzo, pues voy a tener el mueble cómodo y pues aparte del aire acondicionado. Así es que pues vamos a darle. A mí me gusta darles explicaciones breves, pero bien hechas y concisas. Ahorita quedando tapeando, básicamente la tabla roca es lo mismo, es como que una secuencia de repetir lo mismo varias veces y tapar hoyos. Aquí les tengo una muestra de lo que ya se hizo, güeshen. Este hueco que se ve aquí en la esquina ya tapado, tapeado, se le llama, es el mismo hueco que está acá sin tapear y con acceso hacia arriba. Esto es antes de ponerlo y se pone simplemente agarrando mezcla y poniéndole poquita a los lados, así. Y a lo ancho de la cinta, para que la cinta pegue. Este material lo utilizamos como pegamento. A lo largo de toda la tabla roca. Se unta y luego se le pone la cinta. Ya voy tapeando lo que vienen siendo las orillas, como que me dio el gusto de entrarle a las puras orillas y después a estos huecos. Pero la cinta no la puedo poner con una sola mano, amigos. Así es que simplemente la cinta se pone, digamos que empieza aquí. Aquí voy a intentar dárselas con una sola mano, miren. Se pone aquí y luego se va con las dos manos apretando para que vaya tapando ese huequecito y se vaya viendo bien. A lo largo de todas las esquinas. Ese es el siguiente paso, ponerle el tape. Bueno, carnales, pues así es como se debería ver tu techo. Ya tapeado con su Redemix puesto, listo para que se seque. Como puedes ver, pues se disminuyó mucho lo que es el color de la tabla roca. Ya que hasta en aquella parte casi se echó en su totalidad una capa de Redemix para tapar lo que viene siendo las ondulaciones que se forman. Entonces, después de eso, pues ya nomás la lijadita que les comentaba. Y listo, así se ve antes de lijar y así se ve después de lijar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No nomás a andar diciendo de palabras, sino miren, esto es la cara del sudor para ganarse el dinero para su familia. Ahí estamos lijando, ahí estamos lijando. Ya va a la mitad, un polvaderón. Ahora sí que en la radio en cochinero, bájale al pan... No me sale, sería en la radio en cochinero, bájale al polvaderón, Charly, porque ya te torcieron. Ahí va a la mitad, entonces... ¡Uf! ¡Gracias! Bueno, pues aquí está el letrero. Se renta con mi número de contacto. De hecho, aquí les dejo mi número de contacto por si quieren jamoncillo. Acaba de mencionar que hacemos entregas en todo Cuauhtémoc. Tenemos en forma de corazón, como este. Y tenemos por aquí uno en forma de conito, recién hecho, brillante, miren. Cómo brilla la cajeta. Bueno, no es cajeta, es jamoncillo. ¡Ay, ya lo tiraste, güey! Ni modo. A ustedes se los doy nuevecito, amigos, sin que se me haya caído. Y tenemos el jamoncillo, así chiquito, para compartir con la familia. Esas tres presentaciones para que hagan sus pedidos ahí, a ese número. Y pues ya nomás aquí ponemos el letrerito en la ventana. Y esperemos que el próximo inquilino no nos haga lo que nos hizo al anterior. Ahí quedó puesto el cartelón. Ahorita lo que voy a hacer es checar allá adentro qué condiciones está el departamento. Por si viene un cliente, un inquilino, pues vamos a mostrarle la casa. Aquí me entregaron ya las llaves. A ver, vamos a abrir aquí. Tengo una llave frontal y una llave trasera para la casa. Esta no era. Será esta otra. Nelly. Ahí está. Aquí tenemos el apagador que le puse. Y pues... Tiene un olor no me da la casa. Que quizás sí ocupa una limpieza con pinol. A ver... Todo bien, tenemos luz. Y todo en aparente calma. El piso no está despostillado ni maltratado. Todo está aquí bien. Está más o menos... Sí, el baño. Aquí está la puerta que les digo que... Trozaron. Ya no tiene puerta. Vamos a prender el foco. Tenemos agua. Sí, efectivamente, tenemos agua. No tira. Todo bien. El inodoro. En sí, todo está bien. De hecho, pues, lo único que falta es darle una pintada general a todo el cuarto. Pero, pues, ya puse el cartelón a ver si me da tiempo de pintarla y dejarla volviendo chido. Y si no, pues, ahí veremos. Si se renta antes, yo la rento porque en verdad el dinero se ocupa y más cuando tienes invertido tanto tiempo y esfuerzo. El tiempo es oro. Así es que, pues, así está el asunto. Vamos rentándolo, mi compa. Bueno, mis amigos, pues, ya acabé por el día de hoy lo que iba a hacer. Lo que me propuse, pues, se logró. Así fue como quedó. Todo lijadito. Este, todavía falta darle una emplastada más, pero, pues, ese emplastado se lo voy a dar en el día siguiente. Ya que muchas partes fueron las que faltaron y no me va a alcanzar el día para enderezar, por ejemplo, aquella tabla roca y emplastar todo esto. Algo he aprendido mucho, amigos. Ya no me sobresuerzo en un solo día. O sea, todo esto que acaban de ver lo hago en un solo día, pero no. Hay veces que me daba la tarea de hacer más allá de lo que tenía la capacidad de hacer y ya no me gusta hacer eso. Me gusta hacer lo que puedo hacer, pero sin excederme de más. Simplemente hacerles de lo que me toca en un día. Así es que continuamos con esta remodelación de la casa en el siguiente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!